Bienvenidos, comienza el postre, el momento más dulce de las noticias y hoy como pueden ver me encuentro en un lugar muy especial, un espacio para disfrutar con la familia o con los amigos, una pista de cars y hoy nos vamos a medir a eso, a montar un ratico. Sean todos bienvenidos a disfrutar nuestro postre. Una pista de 380 metros con 11 curvas y cronometraje computarizado son algunas de las características con las que cuenta este espacio para vivir la aventura de los cars. Vimos una buena oportunidad para ofrecerle a los gomosos y a los aficionados de la velocidad un sitio que se pareciera bastante a lo que es un circuito original de cars como tal, una pista de carreras como tal, un sitio abierto donde haya arborización, un sitio que se meje lo más cerca a una pista real. No se necesita ser un corredor experto para disfrutar de esta aventura, de hecho yo misma lo voy a intentar. Para poder montar primero hay que seguir unas instrucciones y pues la primera recogerte el cabello y te lo tiras para el lado izquierdo por favor. Luego se pone la bala clava por higiene para no recoger el sudor de las otras personas con el casco. Y por último la cuellera para evitar una posible fractura a la hora de un golpe. La invitación cordial para todos los gomosos de la velocidad para que nos visiten aquí en Go Cars Medellín. Estamos ubicados en la tienda Jumbo de la 65 en todo el corazón de Medellín.